El gran Ariel Ortega, y hoy con 39 en su cierre, en su gran despedida, en el gran abrazo que todo River y por supuesto el fútbol argentino le empieza a dar. Ortega, 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 Hernán Díaz que va, Hernán Díaz que va, atacan los amigos, lo buscan Ortega, Hernán, Ortega que lo tiene, lo marca el chino Garcés, Ortega que lo tiene, Enzo, para meterle lujito, con 51 está Enzo. Siempre categoría, siempre algo distinto, Enzo, o una gran chilena, o este taquito, ahora te digo.